Los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, supuestamente redactaron una carta en la que se deslindan de producir y comercializar fentanilo. El texto fue enviado a un medio de comunicación mexicano. Ante esto, el presidente de México evitó opinar. Nosotros sobre eso no opinamos. Nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal. El periodista Jesús Esquivel, especialista en crimen organizado, aseguró que en México sí se produce fentanilo, pero explicó que Los Chapitos son solo una fracción del cártel de Sinaloa. Un capo de capos del narcotráfico no atrae a los reflectores. La oscuridad y la eficacia es muy importante para el crimen organizado y más para el narcotráfico de México. Por su parte, el analista Víctor Ronquillo consideró que la DEA construye una narrativa para beneficiar sus intereses de control territorial sobre México y aseguró que la corrupción en ambos países permite la producción y venta de fentanilo. Es una organización criminal que sin duda se ha beneficiado de la producción, del procesamiento del fentanilo que se hace aquí en México. En buena medida, los dineros del narco van a Wall Street. Es un problema que involucra a diferentes países, no solamente a México y a Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, el presidente de México recalcó que su gobierno no protege a nadie y persigue a todos los que cometen ilícitos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos estiman que casi 200 personas de este país mueren cada día por el consumo de fentanilo. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV.